Esto es todo Yeah, 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 yeah Esto es Bumbap Killas, rap ecuatoriano Alzando la voz por el pueblo y por los que se merecen Somos de Ecuador Un país hermoso, pero con malos gobernantes Vamos, las manos en el aire Oh, 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 oh No, a un presidente que no siente Que usa corbata, pero es delincuente No, a todas esas malas intenciones Ratas de derecha, balas a corazones Están jugando con la inocencia de mi pueblo Les vale verga si estás vivo o estás de duelo No, a tu avaricia y corazón frío Te están prometiendo un puente Donde no hay ríos y es por ellos Te quitarían hasta tu mujer Venden a su propia madre Solo por poder, solo quieren disfrazar Su interés particular en algo que te conviene Pero te van a robar Estos ridículos solo quieren agradar Te dicen votas y luego te van a patear No seas chucho, ellos no te quieren No seas tonto, ellos no convienen No, al banquero acaso no te das cuenta Desde que le diste el voto estamos en la mierda No, al banquero acaso no te recuerdas Que en los noventas dejó vacía las cuentas Vamos en 3, 2, 1 Puyamaño sería en consulta que juega con el léxico Una consulta no cambiará el panorama tétrico La extradición solo funciona en lo teórico Si no miren la situación de Colombia y México Narcó todo el gobierno milico y policía Querer aumentarlo en la calle que ironía Si es un carril sin fin con con doble pilla Si los que matan roban son los chapas todo el día Estado patético hundiendo al país son catedráticos Mintiendo muy estéticos no aceptan su culpa dramático País diverso en colores con gobernadores monocromáticos Ustedes son el fallo sistemático Así que ningún payaso se haga el crítico Apoya el sí, no lo dedujo, influjo psíquico Políticos cínicos Que van al volante del país en estado etílico Al aso se le dice, no por experiencia Nos está jodiendo la maldita existencia Así que piensa, así que piensa Ya lo dijo el can, nunca habrá revolución sin evolución de conciencia Tomé Vamos en 3, 2, 1 De nuevo salieron del alcantar y ya las ratas Las tontas se creen astutas Van buscando adeptos Quieren aceptación para hundir más a la nación Darle confianza al impostor Terminaré en devastación Prensa cada día más sucia pero con bolsillo lleno Niños trabajando, eso le vale al banquero Sin cambiar en el hospital Y un fucking salario mensual es tradición No sirve empleo, combate la inseguridad De toda la vida el político ha sido mañoso Cínico, embustero, desleal y habilidoso Lagallos del poder, ya pues hagan algo bien El título tienen de adorno como los huevos también Delincuencia asesinado que expande todos los días Lo bien digo por las huevas es que existen policías Mi gente no necesita una consulta popular Necesita educación, apoyo al arte y donde camellar Y no, no te apoyo a vos porque tengo memoria El pueblo gana cuando no se repite la historia Los gobiernos asesinos, ni perdón ni olvido No te quejes, estos manes dejan el país jodido No sean uspas y pónganse a pesar por un poco de kushki Se dejaron comprar, se convirtieron en lamebotas y unas ratas más mal pagadas Mascotas de un banquero, de quien más No hace falta nombrales, youtubers ignorantes Por no pensar en su gente nos toco sentenciales Ver un poco de dinero empezó a afectarles Apunte de hacia lazos, venimos a justicia le digo no Ocho veces no, al banquero ladro aunque gobierna con represión Rechazamos la consulta que apoya la corrupción Queremos empleo, salud, seguridad y educación Este es mi pueblo, siempre voy atento a toda mi tierra Vengo aquí y yo represento Son grandes mis sueños como son mis fundamentos Ya luchan sin miedo, guerreros y mis ancestros Cae pichica pata, wata cunata, bai cunata, shuashka Kurielpa cunata, nyuganche mi cunata, cunangana uxanga, asia wang miraringa Salimos de abajo, esfuerzo y trabajo Si no ayudas al pueblo como a Pishko Carrajo Los narcos gobiernos y los ponchos dorados Yuyakuna, manapalikuna Ocho veces no, ocho veces no, ocho veces no Y que le decimos al azo Y que se coma al azo ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!